El 9 de septiembre del 2014 se puso en marcha un ambicioso modelo de campaña que por vez primera conjunta las organizaciones de la sociedad civil, a las y los empresarios y el organismo protector de los derechos humanos para hacer frente a la incidencia de violencia familiar y de pareja desde el ámbito laboral. El proyecto nace en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, que se vincula con tres de las más prestigiadas organizaciones estatales en materia de protección y defensa a los derechos de la mujer. Estas organizaciones, tras años de lucha, logran la implementación de un modelo de atención a la violencia intrafamiliar por medio del cual policías, operadores telefónicos, ministerios públicos, fiscalías y servidores públicos en general reciben capacitación para actuar con inmediatez y eficiencia tal y como lo marca el protocolo de intervención en delitos de violencia familiar. El motor que detona el impacto de esta campaña es la empresa, vista como el principal centro de concentración laboral de mujeres y desde luego la empresa como una entidad comprometida con el desarrollo social. Pero, ¿qué objetivos nos proponemos alcanzar con esta campaña? Para la CEDH, conocer las quejas en esta materia posibilita la incorporación de propuestas al sector público para mejorar la atención a víctimas. Le permite reforzar los programas de capacitación a servidores públicos y le proporciona material para recomendar sanciones a quienes no proporcionen una atención adecuada a las víctimas. Para las organizaciones de la sociedad civil, la campaña es fundamental para generar la primera estadística nacional sobre incidencia de violencia de pareja en el entorno laboral. Para la empresa, es la oportunidad de profundizar en las causas de la deserción, la incidencia de accidentes y el ausentismo de mujeres al centro de trabajo, incorporando medidas de apoyo a la mujer para mejorar sus condiciones de vida y por ende, su actividad laboral. En la siguiente cápsula, conoceremos algo sobre los materiales, los procesos, las entidades involucradas y los resultados esperados. Acompáñenme. Quisiera brevemente mencionar los objetivos de esta campaña y hablar sobre los materiales que estaremos utilizando para lograrlo. Hemos clasificado el uso de los materiales en seis etapas, mismas que respaldan los objetivos. El primer paso es visibilizar la violencia. Para ello, hemos producido un video que explica qué es la violencia, cuáles son sus principales signos y cómo se clasifica la violencia familiar. Se recomienda la exhibición de este corto en sesiones de grupo. En cada sesión, es importante que ejecutivos y personal administrativo de la empresa ponga de manifiesto su interés por apoyar a aquellas mujeres que requieren orientación para enfrentar sus conflictos de violencia familiar. El segundo paso es informar a las mujeres trabajadoras el contenido del Protocolo de Intervención en Delitos de Violencia Familiar. En cada cápsula, con duración máxima de 60 segundos, estaremos abordando algunas de las acciones que policías y ministerios públicos deben realizar a partir de recibir una llamada al 066. Esta información es indispensable para que la actuación de las autoridades garantice la seguridad física y jurídica de las víctimas. Se recomienda exhibir los spots en pantallas estratégicamente colocadas y con frecuencia continua para lograr la comprensión del mensaje. El tercero de los procesos tiene que ver con la oportunidad de la mujer de autoevaluarse, es decir, que al responder al cuestionario, ellas mismas podrán reconocer si en su entorno familiar existen signos de violencia que en forma ascendente pueden poner en peligro su vida. La autoevaluación será individual y debe garantizarse la confidencialidad de los datos. La experiencia de las organizaciones sociales nos indica que es necesario aplicar un proceso motivacional para que la mujer se decida a autoevaluarse. Este proceso lo realizan integrantes de las tres organizaciones que promueven esta campaña. Derivado del proceso de autoevaluación surgen paralelamente los parámetros de medición. Si las mujeres trabajadoras deciden compartir de manera anónima sus cuestionarios, estos serán acopiados por grados de violencia. Este proceso, que a solicitud de la empresa realizarán las organizaciones convocantes, permitirá visualizar un contexto general de riesgo entre el personal femenino de la empresa. A partir de estos datos, se podrán tomar decisiones internas sobre las capacitaciones, talleres o pláticas que pueden ser seleccionados entre las opciones que ofrecen las diversas organizaciones y organismos en el estado de Chihuahua. Entre los materiales que integran esta campaña, hemos colocado un directorio de organizaciones y organismos que se ocupan de atender la violencia familiar y de género. Este material es útil a la empresa para poder canalizar a las mujeres hacia las instancias que las puedan ayudar a enfrentar cada caso en particular. Finalmente, la campaña incluye un póster que será de gran utilidad, principalmente para las mujeres que viven escenarios de violencia física y que ponen en peligro su vida o la de sus hijos y familiares. En él, se sugieren acciones de emergencia durante los episodios de violencia en el hogar. Este material deberá ser colocado en lugares visibles. La campaña inició el miércoles 10 de septiembre para concluir y ser evaluada el 29 de octubre. Si usted tiene interés en reproducir este esquema, comuníquese a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado, que aquí estaremos complacidos en poder ayudarle. Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua